Lo que espera la inmensa mayoría del pueblo de Cuba es que se ponga fin al régimen totalitario existente hace ya más de 50 años, que es la causa primera de la pobreza y la desesperanza. Queremos que se caiga el gobierno de Fidel y Raúl. Queremos libertad para el pueblo de Cuba. Queremos libertad de expresión. Queremos demostrarle al mundo que no todos los cubanos estamos de acuerdo con la mentira, con la falsedad. Como ciudadanos cubanos, decir a los hermanos Carlos radicalmente un cambio. Quisiera preguntarle al mundo entero quién le dio este derecho al gobierno de Fidel Castro y de Raúl Castro a gobernar este país, a ponerlo y a adicionar por mí a quien yo quiero que se gobierne. Yo me llamo Gózki Aigla, soy el director de la agrupación de rock and roll porno para Ricardo. Y yo no quiero el gobierno este de los campos. Ya está bueno ya, no aguanto mal. No vamos a los campos. Yo quiero un cambio para Cuba, que se respeten los derechos humanos y libertad. Hace 50 años que estamos viviendo de mentiras. Hemos dado cuenta de la mentira y de la miseria que tenemos. Yo estoy solicitando un cambio para este país porque no lo reconozco como un país que tiene una elección genuina. Yo quiero tener el derecho a votar por mi presidente, que nunca lo he hecho. Que se generó del gobierno castrista, que se acabe. Y Raúl, su hermano, que lo pusieron a los gobiernos sin pedirle a mí ninguna opinión ni al pueblo de Cuba. Que se eligen ellos mismos porque eso nunca se lleva a votación libre, de que uno tenga derecho a un voto ni nada proletivo. Libertad para los derechos humanos, para todos los ciudadanos cubanos. Quiero para mi país un cambio radical de gobierno. Y queremos una Cuba libre, una Cuba soberana, una Cuba verdaderamente donde probamos todos. Tener distintas ideas y que por tus ideas y por tu forma de pensar no tenga que ser encarcelado, ni tenga que ser humillado. Yo quiero que este gobierno castrista se caiga. Abajo Fidel, abajo Raúl, abajo todo lo que tenga que ver con él. Yo como ciudadano de este país necesito cambios, que se vayan los castristas, no lo queremos más aquí. Abajo Fidel, abajo Raúl, abajo el gobierno cubano. Yo como ciudadano cubano deseo que se respeten los derechos humanos, que se respete la mujer cubana. Y lo que más deseo es que se vayan los hermanos castristas. Y lamentos, Freedom Record, ML, una vez más, el futuro está en tus manos.